Dios me dio un escrito y está ahí en las redes sociales que dice de la siguiente manera no hay mayor bajeza para un ser humano que creerse mejor que los demás cuidado con el orgullo cuidado pudiésemos pasar horas hablando de esto ya que la biblia enfatiza tanto el problema que hay con el orgullo pero uno de los factores más importante para saber sobre si una persona es orgullosa es cuando quiere restregarnos su humildad o suele decir que no es orgulloso Dios conoce y no hay mayor oración que podamos hacer diario y es Dios quita toda altanería de mí ayúdame a reconocerte ayúdame a ponerte en el lugar que te pertenece ayúdame a honrarte dice aquí y no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún señalando como este republicano lo miró lo reconoció vio su condición y notó que era alguien inferior que era alguien insignificante y su comparación fue no soy como este soy mejor soy diferente y continuó diciendo ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano al señor escúcheme bien eso aparte diezmar orar ayunar pero al señor no le mueven esas cosas como nosotros pensamos son partes es verdad pero dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciará satanás quiere llevarnos a creernos mejores cosas quiere llevarnos a que pensemos nosotros que somos tan grande y tan merecedores y que por el tiempo que tenemos en el evangelio y el cargo todo el mundo debería de rendirnos pleitesía y humillarse ante nosotros y reconocer lo grande que somos pero déjeme decirle algo sabe que va a pasar con eso que si nos comportamos así vamos a fracasar de por sí dice la palabra de dios que jehová nos mira de lejos de lejos a toda persona llena de altivez más el publicano más el publicano estando lejos se sentía tan bajo se sentía tan pecador se sentía el mismo en su condición de ser humano tan insignificante que estaba lejos no quería ni alzar los ojos al cielo se sentía se sentía culpable humillado sentía vergüenza sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propicio a mi pecador wow se propicio de mi pecador es que el señor quiere escúcheme bien que al presentarnos delante de él seamos más sinceros dejemos a un lado todas esas muletillas de creernos que somos los super siervos de dios las heroínas de dios y que le hacemos un favor a dios que el hecho de estar en el camino del señor nosotros engrandecemos el camino mentira del diablo de quienes lo creen también el señor le reprenda sin dios somos un bagazo sin dios somos inservibles sin dios no somos nada abramos nuestros ojos y vamos a reconocer verdaderamente quienes somos o es que no hemos estudiado el libro de hop como el señor le dijo donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra el universo todo dime supiste tú nosotros sin dios somos somos nada nada por eso en esta mañana el señor ha puesto estas palabras para recordarnos que toda gloria y toda honra es para él que debemos de acercarnos a dios con un corazón humilde con un corazón humillado ante dios dijo jesús en el capítulo 5 en el sermón del monte una de las prédicas más extraordinaria bien aventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de dios que es pobre en espíritu es reconocer la bajeza de que somos personas que no tenemos nada que por nuestro propio mérito nunca alcanzaremos nada este hombre se jactaba el fariseo diciéndose que él había llenado los requisitos probablemente socialmente sí y es lo que tiene engañado a muchas personas porque en su pueblo en su iglesia lo ven como una persona indispensable lo ven como una persona que es quien hace todo bien el enemigo los ha embrutecido a todos ellos y se creen el último refresco del desierto pero escúchenme bien todo eso es vanagloria todo eso es pasajero la pregunta que debe de hacerse que piensa Dios de mí dice el verso 14 os digo que este descendió a su casa refiriéndose al publicano justificado antes que el otro refiriéndose al fariseo porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido como se presenta usted delante de Dios cree usted que Dios es una góndola que llega y quiere coger y pedir desde ahora hágalo con integridad y diga como David conoces mis adentro conoce mis pecados ocultos no se crea mejor que nadie Dios me dio un escrito y está ahí en las redes sociales que dice de la siguiente manera no hay mayor bajeza para un ser humano que creerse mejor que los demás escúcheme bien no hay mayor bajeza para un ser humano que creerse mejor que los demás cuando nosotros creemos que somos algo nos convertimos en insignificantes porque le quitamos el lugar a Dios y Dios dice que está de lejos de los altivos y de cerca de los humildes quiero leer algunos versos bíblicos como proverbios 11 2 que dice cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría pasemos como insignificantes como simples personas que sea Dios quien nos ponga a brillar y no nosotros mismos es verdad que hay personas que Dios lo ha puesto en lugares de privilegio pero mucho cuidado que mientras más alto estemos más fácil nos podemos caer ya que el aire da con mayor fuerza